Frankie, la Catrina, Zombie, 5 pastillas y contiene un accesorio y sangre ¡Haz máscaras! ¡Qué máscaras! Señoras máscaras Tengo esta que ya viene igual con su palito integrado y son 10 piezas ¡Qué envidia, mana! ¡Qué envidia! Quisiera ser calaverita ¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien Hoy les traigo un nuevo video Estamos nuevamente aquí en Rifas y Sorpresas Sorte Ya sabes que los vas a poder encontrar aquí en el Mercado San Cipri En la Nave Verde, en el local VC-102 al 108 Este localito ya lo adaptaron súper bien para las temporadas Por ejemplo, esta vez es Halloween Pero al ladito tiene 9 novedades Y el principal que siempre grabamos, que es el de Rifas y Sorpresitas Sus horarios de atención son de lunes a sábado de 9 a 5 Y los domingos ya van a estar laborando de 9 de la mañana a 2 de la tarde Realizando envíos a toda la república sin mínimo de compra El mayor eva aquí en esta tienda Los disfraces se van de 6 piezas, pueden ser diferentes Y lo demás ya como tú quieras, ahí tú atiéndete Sus métodos de pago es transferencia, depósito y efectivo Y ya sabes que los números de Whatsapp te los dejo aquí durante todo el videito para que realices tu pedido Ya sabes que toda la información de la tienda, dónde están ubicados y todo el video Te lo voy a estar dejando en la cajita de descripción y va a estar apareciendo en una partecita del video Y ahora sí, vamos a empezar con este video de terror Tenemos ahorita la temporada de Halloween Entonces tenemos varios artículos relacionados a... Perdón A esta temporada Sí, ¿dónde empezaremos? Si quieres por el dulce Sí, no, era mi puro vicio Ahorita estamos trabajando el bombón Viene en botecito y tenemos... Bueno, contamos ahorita con 11 modelos Cualquiera vale 70 pesos, nada más cambia las piezas que contiene Por ejemplo Este viene surtido con Frankie de color verde Está en 70 pesos con 50 piezas Muy bien Tenemos lo que es el pan de muerto Qué bonito Igual en 70 Sarcófago Lo que es la calaca La mandarina ¿Has de saber a la mandarina? Este... no, todos saben igual Ya los probé y... Están muy muy ricos De 10 Nada más cambia la figurita Este... lo que es el Frankie La Catrina La Catrina Tenemos aquí otro surtido El de allá traía el Frankie de color verde Y este es otro modelito Tenemos lo que es la calabaza Y los ojitos Miren esos ojos Bueno, todo está súper rico la verdad Sí, probamos nosotros Me eché un ojo Y tenemos botes que van desde las 40 piezas hasta las 55 Nada más dependiendo del modelo Por ejemplo, este que es de mandarina Que es más pequeño Trae 60 piezas Sí, yo creo que van también por el tamaño, ¿no? Ajá, sí Por ejemplo, como esta Catrina Que está más grandecita Pues contiene menos piezas Contiene 32 Pero pues es equivalente Sí, es cierto Precio, tamaño De este lado tenemos la vela de luz Ay, qué bonita Está en 115 la caja con 24 piezas Sí, tenemos lo que es el cuchillo de Chucky Está en 40 pesos Lo tenemos en colores O lo tenemos ahorita edición Halloween Igual en 40 Con su sangre Con 6 piezas Ajá Tenemos el maquillaje en 18 pesos 5 pastillas Y contiene un accesorio y sangre Está bien económico Tenemos el pequeño de 4 pastillas en 16 pesos Ajá Y tenemos este que es el de bruja en 20 Más completo, ¿no? Ajá Viene con 5 pastillas La nariz, este... Colmillos y sangre Y así quieres para que tengas un maquillaje un poquito más realista Tenemos la sangre Pero esta viene coagulada Viene un poquito más espesa ¿Es ya verdad? Dime la verdad Parecida Uy, miren Pero esta está súper padre para cuando se realizan las cicatrices Con el látex Que ahorita te lo voy a enseñar Se hacen las cicatrices Y ya eso le da algo un poco más realista Porque esta es un poquito más líquida Como para... Y esta es ya como de cicatriz Sí, como tipo gelatinita Ándale Y está bien padre porque vienen estos botecitos como si fueran del hospital Así es Qué bonitos Estos tienen un costo de 8.50 Esta está 30 a la docena, la líquida Y esta está a 48 a la docena, el látex El látex Sí, tenemos el animalito para complementar Está en 5 pesos Es de como de... Pues sí, de bule, ¿no? De goma Ándale, de goma Tenemos lo que es la catrina vestida Por si se le olvidó el trabajo de la escuela Ella no la quiere vestir ¿Qué? A las 10 de la noche el domingo Mamá, tengo que llevar una catrina vestida Pues ya no lo complicamos Y tenemos varios colores Estas están en 38 pesos Y ya vienen con su sombrerito Vienen vestidas y vienen con su... ¿Cómo se le dice? Una literaria Ándale, calaverita literaria Aquí lo dice Sí, es cierto Este, tenemos ya si tú quieres vestir tu calaverita Este, tengo esta que ya viene igual con su palito Integrado Y son 10 piezas por 90 pesos Qué envidia, Amanda Qué envidia Así es Quisiera ser calaverita Ella ya viene integrada Muy bien Este, tenemos ahorita lo que es el papel picado Este es el tamaño normal Son 100 piezas 10 colores Ay, pero qué colores son bonitos Las imágenes no se repiten, ¿eh? Por ejemplo, aquí viene como de ofrenda Ajá Y acá tenemos los charritos Sí, los novios Ándale Este es el tamaño estándar Que es el grandecito Sí, el de siempre Tiene un costo de 85 pesos Ajá Y tenemos uno un poco más pequeño Ah, sí, cierto Este está en 65 pesos Igual con 100 piezas 65 con 100 Y miren qué bonitos diseños viene aquí la Angie Por favor pongan comentarios bonitos todos sus clientes Porque ya vi que sí la quieren un montón Y tenemos Separe y separe colores la Angie Sí, yo aquí trabajando Muy bien Este, de este lado apenas lo estamos contando de a 100 Pero es un tamaño más chico todavía Sí, es más pequeño Son 10 colores diferentes 10 modelos Mira aquí se puede ver que son modelos distintos Y aquí se los vamos surtiendo Ya si quieren precio por millar Este, les mejoró el precio Ajá Del papel picado en cualquiera de los tres tamaños Que se vende re bien el papel picado Así es, no puede faltar en la ofrenda Sí Recordemos que está en 55 el chico 65 el mediano Y 85 el estándar Ajá ¿Vale? Y acá De este lado tenemos las calaveritas Que piden mucho ahorita en la escuela Para vestir Van por tamaños Tengo desde la número 0 Que mida aproximadamente como unos 22 centímetros Sí, esta pequeña Tenemos lo que es este En esqueleto En 42 pesos con 10 piezas Muy bien Y tenemos su compañerita que viene siendo la Katrina Igual en 42 pesos con 10 piezas Esas son para que ustedes las puedan vestir Ajá Y vienen con su brochecito Porque tienen movimiento en lo que son los hombros y las piernas Ajá Ok De ahí les sigue el tamaño número 2 Que es de 45 centímetros Igual tiene 10 piezas y les queda en 70 Ajá De ahí les seguiría la del número 3 Tenemos lo que es la Katrina Y lo que es el esqueleto En 55 pesos Pero estas nada más traen 5 piezas Va que va Ya si queremos algo un poco más grande Tenemos la de 75 centímetros Que es esta Ajá Y lo tenemos en su compañero En el esqueleto también Y valen 70 pesos con 5 piezas Ajá Ya si queremos algo más grande Tenemos la de un metro Estas se valen a 30 pesos Pero esta ya es la pieza Y así queremos una Para un proyecto más detallado Tenemos la de un metro y medio Que es como de mi estatura Sí Y están en 60 pesos Ya sea Katrina o esqueleto Las máscaras Que qué máscaras Señoras máscaras Muy bien Son máscaras de línea Estas no son de las económicas No Tienen una calidad Muchísimo mejor Y se adhieren Te las pones Y se te adhieren mucho A la cara Te quedan bien Película de la máscara Así simple y cargar Ándale Sí Mira Aquí tenemos las de Ghostface Este El Scream Ándale El Scream Este Esas La tengo Esta en 400 Y esta en 450 Pero se ven muy realistas Tenemos las de La Peste En 280 Las de Salinas Que no pueden faltar En 350 Yo qué fea máscara Sí Sí Muy fea Efectivamente Si la agarran para Halloween Ustedes ya verán Si fue buen presidente Ajá Esta que es la de Sí La del Momo Sí es cierto Sí La de la de la unas Que anda un poquito despeinada Ay no se peinó para el video Eso tiene un costo de 400 pesos 400 Y esta que tiene un ojo Esa está en 350 Ya si te quieres poner algo más sexy Pero algo espantoso Te recomiendo esta Está en 350 Qué padre Y este es de dragón Como antifaz Ajá Estos te valen 250 Ah está muy bonita Me gustó muchísimo Y son este Son de un látex Que se adhiere muy bien a la piel Sí Tenemos lo que son Los payasos En 500 Este o el negro Ajá Ese o el negro El Terry En 400 Y ya si queremos algo Casi más tenebroso Pues ya tenemos Las de hasta acá arriba Chéquense eso Que van desde los 900 Hasta los 1100 Ajá Ya si quieres Este Ya algo más Más profesional Sí Tenemos lo que es el payaso La Que se ve como un alien Andale marciano Como un extraterrestre Exacto Ay es que estas están bien feas ¿Qué bien esto? La muñeca de porcelana Ah sí Es una muñeca Ajá Pero desde allá arriba No se puede Ahorita le digo a mi señor limón Para que la enfoque re bien Porque No nos podemos perder esto Miren esa Esta de aquí Bueno ya enfocó La de allá arriba Pero abajito Está la muñeca de porcelana Ahí está Miren los ojos Cómo los tiene Está bien horrible Lerimísima Está bien padre Ajá Esas Están en 900 pesos Miren la planta Ajá Este es de Stranger Things Ajá Este está en 850 Ajá Miren Allá arribita Lo que nos enseñaba el limón Ajá Que eran las de Ay Se ve re frío Muchos dientes Sí Están en 900 Como ese de que el señor Se le cayó el agua caliente ¿No? De la marichita Ajá Exacto Está bien Esa del Ay no es que La del que parece payaso Es una hada Es la hada de los dientes ¿Quién? ¿Cuál? La de los pelos rojos Ajá ¿Cómo saben? Así se llama Así se llama Así se llama Y así viene Cuando no se lavan bien los dientes Algo así Ah, qué bueno Para decirles ¿No? Esas están en 900 Tenemos lo que es este ¿Qué será? Como un este Hombre lobo o qué No, este es Yeti Yeti Ajá Esa tiene un costo de 1100 Y este de aquí Que tiene como Como parece que granitos Ah, este El que tiene acné En 900 El que tiene acné Este payaso en 900 También Ay, qué padre Igual que Se quemó Se quemó un poquito Igual en 900 Y la gordita de hasta allá atrás De trenza De mí no vas a estar hablando ¿Eh? Ese está en 750 Ay, sí tiene sus trenzas Sí Es hueleja Es rubia Es rubia Entonces no soy No soy Yo soy color cartón Entonces no soy Ya si quieres Este No sé Algo más Más maldito Más Disney Tenemos lo que es El Mickey El Mickey Está increíble Ajá Está en 350 Y ese conejito Igual 350 El Donald Trump En 350 Y Este ¿Cómo se llama? El Dinosaurio El viejo lesbiano El viejo lesbiano Sí Ese Ese está en Este 500 500 pesos Pues vean Todo, todo, todo Todo lo que tienen ellos Para que vengan por su máscara Porque están bien chidos Sí Tenemos más modelos Y ya este Cuando Bueno lo que pasa es que por el espacio Aquí tenemos este Pues lo que más se vende exhibido Pero nos mandan un whatsapp Y les mandamos todos los catálogos disponibles De máscara de línea ¿Vale? Ya con todo y disfraz Ajá Sí Por ejemplo Empezamos con el de allá El de la peste Que sería esta Esta es la máscara ¿No viene incluida? Sí Sí viene ¿Sí viene ya incluida? Sí Máscara y este Y el Tunical Ajá Está en 900 pesos Ajá La bruja Es una bruja Está en 1100 ¡Qué padre! Lo que es la máscara Y ya junto con su atuendo Sí Tenemos lo que es el Michael Myers Está en 1200 Ya con el overall Y la máscara De esas sí tengo la máscara sola Este Disponible Y está en 900 pesos Ok Tenemos este payaso rojo Está en 1000 pesos Máscara y disfraz Pura máscara en 550 Y ya para las chicas Y ya para las chicas Si queremos algo más pegadito Tenemos lo que es este La spider woman Ajá Esta tela es como de licra Sí Es como la de las colombianas Y ándale Y está en 650 Incluye lo que son los guantes El enterizo Y el antifaz Antifaz Y este ahorita que está súper de moda Qué bonito le salió Está en 550 El digital circus para niño Y voy a tener disponible para niña Igual en 550 Pero viene con vestido Ajá De igual manera Este Pues no tengo todos los disfrazios disponibles Aquí en exhibición Pero me mandan un whatsapp Y les mando el catálogo De lo que es este Disfraces Vale De este lado A ver vamos allá adentro Este Pues si quieren andar Twins La novia y el novio de payaso rojo Tengo el de este lado Está en 550 Viene lo que es el vestidito Pero vestiditito Manas Sí Ya si quieres algo sexy Muy sexy Ese es el correcto Sí cierto Ok Tengo lo que son El jack de mujer Ese no lleva máscara Porque pues las niñas no usan máscara Sí Ese es de dama Y este Viene igual la faldita El saco Y la blusa Qué bonito Y ya Ay perdón Para andar twins Igual tenemos lo que es El jack de caballero Ajá Igual en 550 Esos podríamos ser tú y yo Exacto Pero no quieres bebé Muy bien Este Igual si quieres algo medio sexy Tenemos lo que es la enfermedad A ver En 300 pesos Este está económico Sí Este es súper barato Y súper sexy Viene con su Esa gorrita de enfermera Que no sé cómo se llama Sí Este La El gorrito de enfermera Anda El gorro de enfermera Viene con eso Ajá Este tenemos lo que es La de faraón Sí Como Cleopatra ¿No? Ándale Este está En 480 Viene con lo que es Su Su sombrero Su pechera Los brazaletes El cinturón Con harta piedra Y con mucha piedra Porque que nadie Brille ¿Cómo? Que nadie brille más que tú Ajá Sí, sí, cierto Este Tenemos lo que es Plantas contra zombies 450 Tenemos lo que es El solivan En 450 También Tenemos para niñas La Anabel Ajá El dinosaurio Pues ese se vende bien Ahorita No sé por qué Pero se vende súper bien Este No a todos los niños Les gusta algo de miedo Tenemos la clásica Que es la cateína Qué bonito Muy bonito Y viene ya con el gorrito Incluido 350 Todos estos precios Son precios de mayoreo Que luego es lo que le piden A las niñas ¿No? En la escuela también En la escuela Porque no pueden Y estos sin frases duran Sí Una eternidad Mejor lo de heredas Y ya Sí, sí, cierto Tenemos lo que es Bendy La máquina de tinta Tenemos lo que es Este ¿Quién es esta? Eso De niña Eso chica Ajá Viene con su Pero ese está muy chiquito Pero ese es de niña Ese es talla 6 Entonces por eso Dije sí Ya yo midiéndomelo Sí Muy bonito Este Tenemos Igual Si tienen gemelos Pues ya Eso de niño Tenemos lo que es La clásica payasita Ya nada más Le La maquillan Ajá La maquillan Tenemos lo que es El payaso De niña Tenemos la casa Fantasma Oye Ese sí no lo había visto No A ver si enseñan Lo hicimos apenas ¿Sí? Sí Ah, cierto Estos diseños Son originales Así es Nosotros somos fabricantes Son fabricantes De esto Del disfraz Muy bonitos Salen muy buenos Recomendados por mí Ah, sí Perlita ya se ha llevado Yo ya me he llevado varias Bueno, mira Aquí está atoradito Pero es El vestidito Incluye el vestido Esto es bordado Ajá Y su mochila Así como la de Lo que es la mochila Ay, no Junto con la lámpara Y una botita Para andar muy coquete Muy coquete Me encanta todo esto ¿Eh? Se lo hicieron Y tenemos El de niño Vamos, déjate Lo saco Ay, porque anden iguales Sí Déjalo saco Porque como que No quiere salir No quiere, amiga Ahí está Aquí está Igual viene con Bueno, es el overol Sí La mochilita Igual su lamparita Y Las botitas ¿En cuánto nos va a salir eso? Estos en 350 Ah, excelente precio Tenemos el Chucky En 210 No incluye máscara Ese no la incluye No la incluye Pero la vendemos aquí Este Sí Este está en un 85 Es de luz Sí, está muy bonito Este También tenemos el de niña No disponible aquí En físico Pero disponible en catálogo Encárguenla Este Tenemos lo que son Los Five Nights at Freddy Que nada más Teníamos uno, ¿verdad? Cuando vino Ajá Pero ahorita ya tenemos Los tres El Foxy Bonnie Y Freddy En 450 Cualquiera 400 Se los voy a poner Va Pero mencione Estoy de oferta El día de hoy Hoy estoy de buenas Hoy estoy de buenas Muy bien Este Y para niños Pues tenemos Lo que son Las botarguitas Como las de acá arriba Ah, no Esos son para los bebés Sí Esos nada más Tenemos disponible Talla Uno Y dos Ay, están preciosos Luego no sabemos Ni de qué disfrazar Los chamacos Ajá Bueno Este es El El Sol El Sol Ay, por favor Hagan a Mike Para que tenga yo A mis hijos Ya nada más Están alterando Mi útero Miren qué bonito Después te vas a arrepentir No No, no Los hijos son una bendición Sí, no Pero vas a decir Ay, no me hubiera esperado Otro ratito Tenemos la arañita Miren Ay, las botitas Sí, viene con su botita Mira, viene con sus Oh, qué bonito Tenemos a Abú Abú Viene con sus ojos Su estropajo Sus botas Es una tela muy suavecita Muy calientita Porque en esta temporada Hace frío ¿Saben qué? Es como pijamas polares Ándale ¿Así? Porque ellos están muy pequeños Y pues en esta temporada Pues a veces ya sabemos Que hace frío También no se lo van a llevar Nomás con puro disfraz Pónganle abajo algo Ay, no A ver El Esti Ah, bueno, ahorita lo vemos El Esti Ay, es que ya se atoró No se puede No se puede Sí se pudo Sí se pudo Tenemos lo que es el Stitch Igual viene con sus botitas Viene con guante Y pues está pachoncito Sí Si apenas están aprendiendo A caminar ahí Se van a ver precios Sí, cierto Cuando se caigan Ay, no es cierto Este, tenemos el Dino Ya ves que te enseñé El Dino Se vende muchísimo Sí, que me dices Que anda muy de moda Sí Mira Ay, se le cayó Un guante Un guantecito Viene con sus botitas Igual pachoncito Y Mira, acá atrás Viene con sus escamitas Ay, qué hermosa Su colita Nos faltó la clásica calabaza Ah, sí La calabaza la tengo disponible Nada más en catálogo En catálogo Sí, bueno, ahorita Pero sí la tiene Pero sí, sí va a llegar Y este es Toad El de Sí, el honguito Toad, Toad No sé cómo se pronuncia Este sí Yo te lo vengo manejando Este está Este, cualquiera de las botarguitas Están en 250 Mayoreo Recordemos que son de 6 piezas En adelante Y pueden ser diferentes Sí, en los disfraces Sí Y el Baby Yoda Baby Yoda Baby Yoda precioso Está hermoso Muy bien ¿En cuántos entonces? Todos 250 cualquiera de las botarguitas De Mayoreo Y si quieren nada más uno ¿Sí se puede? Este sí Está en 280 Ah, no sume mucho Para la bendición Vengan a comprarse Estras En este lado tenemos Un poquito de Este De juguete miniatura Para Igual para ahorita Para Para la temporada Para la temporada Tenemos lo que es El surtido De animales En 25 pesos Y estas calaquitas Tenemos Este La calaca En 20 pesos Que son como Luego las usan de collar O así Ajá Tenemos lo que es El colmillo En 25 Y las Este Arañitas En 25 Cualquiera Trae 100 piezas Ok ¿Vale? Para que este Para que las puedan dar De consolación Porque recuerden Que tenemos también Este Bueno Seguimos manejando Lo que es la rifa Y todo eso Sí Eso todo el año De hecho Estos son allá Miren Sí Ahí están Nada más que Ya estamos cerrando Ya estamos cerrando Por eso está Pero sí Este Por ejemplo Ahorita tenemos disponible La máscara La rifa De Halloween Esta Esta en 35 pesos Todos ganan Una máscara Este Se les queda a ustedes Y tenemos La que es de animal Que es ahorita Pues de temporada De Halloween De Halloween Y está en 30 pesos Esta Igual todos ganan Y este Se queda un premio Muy bien ¿Vale? De Halloween Es lo que tenemos ahorita Pero pues seguimos Teniendo disponible Lo que es La dulcería Las rifas Y pues las novedades Las novedades Que todos los locales Ya están juntos Sí Ahorita estamos desde aquí Hasta Hasta donde está el letrero Hasta donde ven sus ojos Sí Hasta allá Y ellos son rifas Y novedades Te los encontrarás Aquí en el mercado San Ciprian En la nave verde Sus horarios de atención Son de lunes a sábado De 9 a 5 Y los domingos De 9 a 2 Realizan envíos A toda la república Sin mínimo de compra El número de whatsapp Te lo dejo Durante todo el videito Para que realices Tu pedido Su mayoría Aquí en la tienda En el disfraz Es 6 piezas Pueden ser Totalmente diferentes Y ya en lo demás Pues ya es Como quieras Comprar tú Y sus métodos de pago Es transferencia Depósito Y efectivo Y esta es una excelente opción Para iniciar tu negocio Algunas cómicas Para ti o tu familia Si te gustó este video Deja tu like Coméntame cuál fue El producto favorito De toda la tienda Suscríbete Comparte Sígueme por todas Mis redes sociales Tengo Facebook Instagram Y también tenemos TikTok Vayan a seguirme por allá Que tengas buenas ventas Hasta luego Bye